Los vertederos de Almería se han llenado en el Día de la Rosa de flores tiradas en camiones o contenedores por productores que no pueden venderlas. Decenas de camiones se están tirando el trabajo de todo un año de los productores que aclaman una salida urgente, que se abran puntos de venta para evitar que 5.000 familias andaluzas queden en la ruina. Los vertederos de Almería se llenan hoy de pétalos, de rosas y de flores marchitas que no se han podido vender. Antonio arrojará 15.000 plantas a la basura. Nunca un Día de la Rosa de la Madre un mes de abril fue tan triste. Son seres vivos que él ha cultivado y además ahora, si no se abren ya los puntos de venta, se arruina. Estamos tirando ahora mismo muchas plantas, pero como no nos abran ya, o sea, a partir del lunes nos abran, no se arredan un contenedor de aquí, se arredan de aquí muchos más. Y yo soy el productor más pequeño, otros compañeros tienen muchos más contenedores que yo. Como en los 5.000 productores de flores de toda Andalucía que no entienden la prohibición en España que no existe en países como Francia, Alemania o Italia. Sugieren medidas urgentes para dar salida a sus flores que colaboren a ayuntamientos o ciudadanos. Yo no quiero que me den una ayuda y me digan tomar dinero y hasta no pasa nada. No, la planta que hay aquí, ponerla en los ayuntamientos, que la pongan en los jardines, aunque sea precio de coste, por lo menos que no asuma todo el productor. Si el productor tiene que asumir todo ese gasto, nos vamos a arruinar. 435 hectáreas de flor cortada y en Almería 100 millones de euros en pérdidas. Inician una campaña por redes, hashtag muestratusplantas, reivindicando medidas urgentes ya para salvar al sector. ¡Gracias!